Muy buenos días para todos y todas, recibo un especial saludo de parte del Dr. Jorge Luis Trujillo Alfaro, Presidente del Consejo Superior de Ligiatura, así como los demás magistrados y magistradas que entengan la corporación. De igual manera como siempre, un especial saludo de parte de la Dra. Mari Lucero Novoa, Directora de la Escuela Judicial Rodríguez Larabonilla. En la mañana de hoy les damos la bienvenida a esta segunda conferencia en el ciclo de capacitaciones en derecho electoral, titulada Medio de Control de Nulidad Electoral, Aspectos Procesales, que impartirá la Dra. Nacional Milena Vargas Gamboa. Como es conocido por el público, el Medio de Control de Nulidad Electoral ha sufrido objeto de diferentes debates, tanto jurisprudenciales como legales, en las de garantizar no solamente la responsabilidad subjetiva de las personas, sino de garantizar la transparencia en las elecciones. En esa medida, recientemente, por ejemplo, la Ley 2080 del 21 introdujo modificaciones importantes a la regulación que ya contenía el CEPAC. En esa medida, pues para la escuela es un tema de permanente formación para todos los discentes de la rama judicial. La mañana de hoy, como les mencionaba, contamos con la doctora Sonia Milena Vargas Gamboa, abogada especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Santivo Contencioso y en Democracia y Derecho Electoral, magisteria en Derecho con énfasis en Responsabilidad Contractual y Máster en Derechos Fundamentales. La doctora Sonia Milena cuenta con amplia experiencia de rama judicial, es jueza de carrera, jueza administrativa de carrera y actualmente se desempeña como magistrada auxiliar de la sección quinta del Consejo de Estado. La doctora Sonia tiene el uso de la palabra, es un gusto tenerla entre nosotros, siéntase bienvenida y adelante. Bueno, buenos días, es un gusto para mí estar con ustedes en esta conferencia. Muchas gracias a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Hago también un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro y a todos, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se conectan con esta actividad. Bueno, el tema que nos convoca hoy son los aspectos procesales del medio de control de nulidad electoral. Para el efecto, me voy a permitir compartir una presentación que nos va a servir de guía en la actividad. ¿Me confirman si ven la presentación? Bueno, el plan de trabajo que les propongo es empezar por el objeto del medio de control de nulidad electoral. Luego, para hacer una pequeña diferencia entre actos electorales y actos de contenido electoral, que son pues la competencia de la sección quinta del Consejo de Estado, un rápido recorderis de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya entrando aspectos más procesales, la demanda y su procedimiento, el tema de audiencias, las modificaciones que introdujo la ley 2080-2021, las consecuencias de la sentencia en materia de nulidad electoral, el tema de recursos y el trámite de segunda instancia. El punto de partida de este tema es que el medio de control de nulidad electoral tiene un procedimiento especial. Ese procedimiento especial ¿qué implica? Implica que tiene unos términos más cortos, un régimen de recursos especial, unas decisiones que en el procedimiento ordinario podrían ser deconente, pero en nulidad electoral son de sala dada su especialidad y cuenta con unas figuras especiales. ¿Pero por qué? Porque a través del medio de control de nulidad electoral, nada más y nada menos, se está preservando y se está velando por la democracia y por las decisiones democráticas, la institucionalidad del país. El medio de control de nulidad electoral tiene origen constitucional. El artículo 264 de la Carta Política nos habla y nos introduce el tema del control de las elecciones y las decisiones democráticas. Esa misma norma establece unos términos fijos, especiales y bastante cortos. Dice la Constitución que los asuntos de nulidad electoral de única instancia o en primera instancia solamente pueden demorarse máximo seis meses y los que son de doble instancia deberán demorarse máximo un año. ¿Por qué? Porque precisamente a través de este medio de control se verifica y se prevé que las decisiones del electorado popular se armonicen con los postulados legales y constitucionales. Es decir, se garantiza que la voluntad popular se materialice y que la institucionalidad del Estado Social de Derecho pues tenga la aplicación que debe ser. Así, estas decisiones no pueden quedar en suspenso de manera indefinida. Es por ello que los términos son bastante cortos y con el fin de cumplir estos términos cortos, el legislador diseñó un procedimiento especial. ¿Qué quiere decir esto? Un procedimiento que si bien guardan la misma estructura del procedimiento ordinario consagrado en el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, tiene estas características especiales que ya les mencioné. Adicionalmente, en el medio de control de nulidad electoral rige el principio de justicia arrojada. Ahora, ¿cómo les venía diciendo? A través de la nulidad electoral está de por medio o pues se evalúa y se estudia que el principio democrático que rige nuestro Estado Social de Derecho se garantice, que la decisión que se adopta en las urnas se acompase con las leyes y la carta política. Además, se preservan los derechos políticos de los ciudadanos y la legitimidad de las instituciones y salvaguarda las reglas electorales y voluntad del electoral. Dada la especialidad de las decisiones que se evalúan a través del medio de control de nulidad electoral y el impacto que tienen todos los niveles, porque esto es algo que viene desde las juntas administradores locales hasta el presidente de la república, es que existe y se hace necesario que el procedimiento para tramitarlo sea especial. Ahora, ¿cuál es el objeto del medio de control de nulidad electoral? El artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo nos indica que son tres los actos susceptibles de ser controlados a través de este medio de control. En primer lugar, los actos de elección, bien sea por votación popular o los actos emitidos por las corporaciones electorales. Voto popular, como todos sabemos, los miembros de las juntas administradores locales, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, presidentes de la república, congresistas, etcétera. Por las corporaciones electorales, las elecciones que hace, por ejemplo, el Congreso de la República, algunas corporaciones judiciales como el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional que eligen al Registro Nacional del Estado Civil, etcétera. Los actos de nombramiento, tal vez con estos estamos bien familiarizados. Los que emiten las entidades y autoridades públicas de todo orden, desde el alcalde que designa a los secretarios de su despacho hasta el mismo secretario que designa a su auxiliar. Todos aquellos funcionarios públicos que tengan la capacidad nominadora y emitan actos de nombramiento son susceptibles de ser controlados a través de este medio de control. Y, finalmente, los actos de llamamiento. Tal vez con este aspecto no estamos muy familiarizados. ¿Cuándo ocurre un acto de llamamiento? En las corporaciones públicas, llámese Consejo, Asamblea o Congreso, en sus dos cámaras, Senado o Cámara de Representantes, cuando se genera una vacante definitiva que no provoca lo que se ha denominado silla vacía, hay lugar a proveer esa vacante con el siguiente integrante de la lista. Estos actos se llaman actos de llamamiento y también son controlables a través del medio de control de nulidad electoral. Ahora, si bien es cierto este es el objeto del medio de control de nulidad electoral, también hay otros actos que son de contenido electoral. ¿Cuáles son estos actos? Por ejemplo, los que regulan todo lo referente a las elecciones, a partidos políticos, a personalidades jurídicas de partidos políticos, de organizaciones políticas, grupos significativos de ciudadanos, etcétera. Para el control de estos actos de contenido electoral, sí existen o nos vamos por los medios de control tradicionales, que son los de nulidad y nulidad de restablecimiento del derecho. Simplemente hay una nota especial en estos dos medios de control y es que con la reforma introducida por la ley 2080-2021, las decisiones de medidas cautelares en estos medios de control, cuando sean proferidas por una corporación colegiada, deberán ser de sal. Pero el procedimiento sí es el ordinario, como vamos a ver un poco más adelante. Los ejemplos de nulidad. Un acto que sea controlable por el medio de control de nulidad simple, entre comillas, del artículo 137. La resolución del Consejo Nacional Electoral que fija el procedimiento en caso de que el voto en blanco ocupe el segundo lugar en votaciones de las corporaciones públicas. Este fue un tema bastante debatido y se resolvió a través de una demanda de nulidad del artículo 137. Nulidad de restablecimiento del derecho. Resolución del Consejo Nacional Electoral que niega la personería jurídica o retira la personería jurídica a un partido político. Ahora bien, en el ciclo, en la conferencia anterior de este ciclo, ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar a fondo las causales de nulidad electoral. Por ello, no me voy a detener en este punto, simplemente las voy a mencionar para los efectos procesados. Entonces, tenemos claro que las causales de nulidad electoral son tres. Las genéricas del artículo 137, las de contenido objetivo y las de contenido subjetivo. Las genéricas que todos conocemos en fracción de la norma en que había afundarse, falta de competencia, expedición irregular, desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, falsa motivación, desviación de poder. Las objetivas que se refieren al proceso electoral como tal, que son violencia, sabotaje, destrucción de los documentos relacionados con el sistema de votación, consignar datos contrarios o encontrar contradicciones en los diferentes documentos electorales, el cómputo de votos con violación del sistema constitucional establecido para la asignación de curules o cargos a través y en las elecciones por voto popular, la conocida tras sumarse. Ahora bien, en cuanto a las causales objetivas, como ya ustedes lo estudiaron, son las que tienen que ver con las calidades del candidato y son específicamente tres. No reunir los calidades, requisitos de elegibilidad o están en curso en causales de inhabilidad. En el caso de los jurados de votación, cuando tienen una relación de parentesco con alguno de los candidatos en los grados pues establecidos en la ley o son pues cónyuges o compañeros o compañeras permanentes y en el voto popular la doble militancia. Estos asuntos ustedes los examinaron con detenimiento en la conferencia anterior del ciclo, por lo cual solamente haré mención a ellos para lo que tiene que ver con nuestro procedimiento. Ahora bien, ¿cómo se ejerce el medio de control de nulidad electoral? Entonces, frente a esto tenemos tres preguntas que resultan aplicables respecto de todos los medios de control. ¿Ante quién demandamos? ¿Quién puede demandar? ¿A quién demandamos? ¿Y cómo demandamos? La primera pregunta, ¿ante quién demandamos? El medio de control de nulidad electoral es conocido de manera privativa por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Todos sabemos ya la estructura, juzgados administrativos, tribunales administrativos, consejo de estado. En cuanto al factor territorial, la ley nos establece que es el encargado, es el tribunal o juzgado a la jurisdicción del respectivo departamento, municipio, distrito, donde está nombrada la persona, donde es llamada la persona o donde es elegida la persona. Sin embargo, el código de procedimiento administrativo trae unas normas por el factor subjetivo de competencia especiales que fueron recientemente modificadas por la ley 2080. Recordemos que la ley 2080-2021 entró a regir en la mayoría de sus disposiciones el 25 de enero de 2021. Sin embargo, en cuanto a lo que tiene que ver con competencias, que es precisamente este punto al que nos referimos, entró a regir el 25 de enero de este año. En materia de nulidad electoral, trajo algunas precisiones y reformas. Entonces, así, en la competencia del consejo de estado ya modificada, el consejo de estado tiene competencia en materia de nulidad electoral para conocer de los actos de elección o llamamiento, de los actos dignatarios del estado, presidente de la república, vicepresidente, representantes del parlamento andino, congresistas, senadores y representantes de la cámara, gobernadores. Esta es una novedad de la 2080, porque antes pues no estaba específicamente señalada la competencia para gobernadores. Igual la conocía el consejo de estado, pero pues se precisó. Miembros de juntas directivas y consejos directivos del orden nacional de entidades públicas, los actos de elección expedidos por las corporaciones electorales, como el Congreso, las denominadas altas cortes, estas juntas directivas o consejos directivos y también las del viceprocurador, vicecontralor, vicefiscal y vicedefensor del pueblo. Esta es la novedad introducida por la 2080. Además, actos de nombramiento de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional, los resultados del referéndum, plebiscito y consulta popular del orden nacional y en segunda instancia, todo lo que tenga que ver, todo lo que conocen los tribunales en primera instancia. En cuanto a los tribunales, la competencia está dividida en única y primera instancia. En única instancia, básicamente conocen de la elección de personeros, contralores y autoridades en municipios con menos de 70,000 habitantes, empleados públicos del nivel profesional, técnico, asistencial o equivalente del mismo régimen. En primera instancia, los mismos asuntos en municipios con población superior a 70,000 habitantes y algunas específicas, como por ejemplo, los diputados, es decir, los miembros de las asambleas departamentales, los concejales de Bogotá, los alcaldes municipales y distritales, miembros de corporaciones públicas, los consejos superiores de universidades y corporaciones autónomas regionales y resultados de referéndum, consulta popular, pero todo esto del nivel departamental, distrital o municipal. Y pues claramente en segunda instancia, lo que conocen en primera instancia, los jueces administrativos. Y en cuanto a los jueces administrativos, la competencia en materia de anulidad electoral sí es un poco más reducida, solo conocen de las elecciones no por voto popular, sino de cuerpos electorales, así como los actos de nombramiento sin pretensión de anulidad de restablecimiento del derecho, cuya competencia no está asignada ni al Consejo de Estado ni a los tribunales administrativos. Y específicamente conocen de la anulidad electoral de los jueces de paz y a los de reconsideración y pues claramente no tienen ninguna competencia en segunda instancia y no tienen ninguna en única instancia. Ahora bien, ¿quién puede mandar anulidad electoral? La anulidad electoral es una acción pública de origen constitucional, por ende puede ser ejercida directamente por cualquier persona, es decir, no se requiere abogado. Ahora, unos datos específicos. En las elecciones por voto popular, alcaldes, gobernadores, presidentes, congresistas, concejales, diputados, miembros de la HAL. Se deben demandar además las decisiones sobre las reclamaciones de irregularidades respecto a las votaciones o los escrutinios junto con los actos de elección. Normalmente en el proceso de escrutinios, conteo y reconteo de votos, se genera una serie de reclamaciones. Estas deben ser introducidas o incluidas en la demanda a la hora pues de, para que puedan ser estudiadas junto con el acto definitivo de elección. Adicionalmente, en las causales objetivas, como ustedes ya lo vieron o deberían haberlo visto en la conferencia anterior, se debe establecer en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades. ¿Por qué? Porque son elecciones completamente grandes en las cuales, pues, no se puede revisar absolutamente todo, sino que es carga del demandante y en aplicación también del principio de justicia arrojada señalar en cuáles puestos, mesas, zonas se presentan las irregularidades que se denuncian o se demandan. Adicionalmente, hay una disposición especial en el artículo 139 del Código Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que es una provisión expresa para tratar temas de naturaleza electoral a través de las denominadas acciones populares. ¿Por qué? Porque existe un medio de control específico con términos especiales y todo un procedimiento especial para el efecto, dadas las, pues, trascendencia de las decisiones que se manejan, como ya se los expliqué hace un momento. Ahora bien, aquí en demanda. Entonces, los actos de contenido electoral, los ejemplos que vimos en la resolución que fijan los topes de campaña, por ejemplo, o que niega la personería de un partido político, se demandará a la autoridad que expide el acto. Cuando son causales subjetivas, y por esto fue que quise retomar el tema de las causales de nulidad, el demandado, y frente a esto hay bastante controversia, pues, siempre va a ser el acto, pero se entiende demandado el elegido, nombrado o llamado. En las causales objetivas se entiende demandado absolutamente todos los elegidos. ¿Por qué? Porque son irregularidades al procedimiento que afectan o podrían afectar eventualmente la conformación de la corporación en caso de resultar avante alguno de los cargos de la demanda. Con todo, siempre se debe vincular a la autoridad que expide el acto y a la que intervino en su adopción, normalmente el Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil, aunque no en todos los casos. Ahora, ¿cómo se demanda? El artículo 161 del Código Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo establece o consagraba un requisito de procedibilidad en materia de nulidad electoral. ¿Cuál era? Cuando se invocaban las causales del 3 y 4 del artículo 75, objetivas. Se debía haber sometido al examen de la autoridad electoral la reclamación antes de acudir a la autoridad jurisdiccional. ¿Qué pasó con esta disposición? La Corte Constitucional, en sentencia C-283 de 2017, estableció que, como regula temas de naturaleza electoral, debía ser establecido o regulado a través de una ley estatutaria. Y si bien también hay una mención a este requisito de procedibilidad en la Carta Política, este no es de aplicación inmediata, sino que para su desarrollo se requiere una ley. Por ende, actualmente y en virtud de este pronunciamiento de la Corte Constitucional, no tenemos requisito de procedibilidad en nulidad electoral. Estamos, pues, a la espera de que se profiera la ley estatutaria correspondiente. Entonces, a hoy, 23 de septiembre de 2022, no existe requisito de procedibilidad para acudir en nulidad electoral. Y, con todo, pues, el requisito solamente era para las causales 3 y 4 del artículo 75. Ahora, parte del procedimiento especial del cual les he venido hablando, parte importante son los términos cortos. Y el principal, o el primer término corto con el cual nos encontramos, es el de caducidad. Para interponer el medio de control de nulidad electoral, solamente se cuentan con 30 días hábiles. 30 días hábiles a partir de cuándo. A partir del día siguiente, al de la audiencia, si la elección se produce en una audiencia pública, o al de la publicación de la elección o el nombramiento. Y en los casos que se requiera confirmación, como por ejemplo, en las elecciones de los magistrados de las altas cortes, a partir del día siguiente de la confirmación. ¿Por qué el término tan corto? Porque no, insisto, se puede dejar en suspenso este tipo de decisiones. Se requiere que la institución y las decisiones democráticas, las decisiones populares, tengan una revisión judicial pronta y queden definitivas de manera rápida. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la demanda? Son los mismos, pues, establecidos en el artículo 165 del Código Procedente Administrativo de la Constitución Administrativa para todas las demandas. Pese a, pues, a que tenemos el procedimiento especial, igual debemos tener, pues, la asignación de las partes y los representantes, individualizar las pretensiones, expresar hechos y omisiones, fundamentos de derecho, pruebas. Estimación razonable de cantidad, pues, no aplica, pero si tenemos la modificación de la ley 2080, entonces ya no basta solamente con enunciar las direcciones de notificaciones, sino también el canal digital y a llegar constancia de haber enviado copia de la demanda y sus anexos al demandado de los interesados de manera previa a la presentación de la demanda, salvo que se desconozca, pues, la dirección de notificaciones. En cuanto a los anexos, los mismos que operan para la demanda ordinaria, la copia del acto acusado con sus constancias de notificación, las pruebas que se tengan en poder y, pues, se pretendan hacer valer dentro del proceso, los documentos que acrediten la calidad con que se interviene en el proceso, pues, normalmente está, como ya lo dijimos, es una acción pública. Por lo general, los demandantes son personas naturales y no, este, pues, no tienen, este requisito, este anexo no tiene mucha aplicación, pero lo mencionan. Y las copias para notificaciones, sin embargo, ahora con esta era digital, pues, simplemente se entienden surtidas con el cumplimiento de la obligación anterior del número al octavo. Ahora bien, el procedimiento especial de montar. El esquema del procedimiento es el mismo, como podrán ver, del procedimiento ordinario. Sin embargo, ¿cuáles son las particularidades? Una vez llega la demanda al despacho judicial, la ley establece que se cuenta solamente con el término de tres días para proveer sobre la misma. Ahí empezamos con el primer término corto. ¿Cuáles son las posibilidades? Igual que en el procedimiento ordinario, una vez realizada la demanda, si no se tiene competencia, pues, la primera posibilidad es remitirla. Si la demanda reúne todos los requisitos formales, se admite. Contra este auto no procede ningún recurso en el trámite de nulidad electoral. Si no reúne los requisitos legales, se inadmite. Y aquí hay otra particularidad. Para subsanar la demanda, en nulidad electoral solamente se cuenta con tres días, no con los días que se, que dispone la norma del procedimiento ordinario, sino solamente con tres días. Y aquí hay dos posibilidades. Si se subsana la demanda, pues, se va a admitir. Y si no se subsana, pues, se rechaza. Contra el auto que admite la demanda y el que la inadmite, no procede ningún recurso por disposición especial del procedimiento de nulidad electoral. Y la otra opción, entonces, cuando calificamos la demanda es el rechazo, porque las causales de rechazo son las mismas del artículo 169, caducidad. Recordemos que acá es solamente de 30 días. Entonces, no subsanación dentro del término de tres días que otorgan la ley para hacerlo o cuando el asunto no es demandable. El auto de rechazo sí es pasible de recursos. Ahora, con la modificación de la ley 2080, pues, procede también el recurso de reposición como regla general, pero, pues, es apelable a la luz del artículo 243 con una particularidad, y es que el término para interponer el recurso de apelación en el trámite de nulidad electoral no es de tres días, sino solamente de dos. Ahora bien, una vez admitida la demanda, se corre traslado al demandado y a las autoridades que intervinieron en la expedición del acto. Este traslado también tiene un término mucho más corto que en el proceso ordinario. El traslado de la demanda en nulidad electoral es solamente de 15 días, mientras que en el proceso ordinario es de 30 días. Entonces, particularidades en retomar. Tres días para proveer sobre la demanda. El autoadmisorio y el autoinadmisorio contra el autoadmisorio y el autoinadmisorio no cruce de ningún recurso. Solamente el término para subsanar la demanda es de tres días y no de diez. El término para apelar es de dos días y no de tres. Y el traslado de la demanda es de quince días y no de tres. Ahora bien, durante el término de traslado, el demandado tiene las mismas opciones que en el procesamiento ordinario, contestar la demanda, presentar excepciones y solicitar y aportar pruebas. Ahora bien, medidas cautelares. En punto de medidas cautelares, quiero hacer una mención especial porque la ley 1437, modificada por la 2080, trae un tratamiento especial para las medidas cautelares en tanto nulidad electoral y nulidad y nulidad restablecimiento respecto de actos de contenido electoral, de los que ya hablé hace un momento. Entonces, primero que todo, la solicitud debe hacerse en la demanda, dice la norma. Sin embargo, por jurisprudencialmente se ha aceptado que también se presenta en instituto separado. Frente a este punto de la procedencia de las medidas cautelares hubo algo de discusión, pero se acepta que en nulidad electoral proceden todas, es decir, las preventivas, conservativas, anticipativas y de suspensión. Sin embargo, lo más usual, lo más normal y frecuente es que se presente o se solicite la suspensión provisional del acto de elección, nombramiento llama mía. Frente a la suspensión provisional hay una disposición especial en el artículo 277, que es que la medida debe resolverse en el mismo autoadmisorio de la demanda. Y aquí hay otra diferencia con el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario, como todos sabemos, se corre el traslado de la medida, pero se admite la demanda y luego a la par se corre el traslado de la medida y luego se resuelve la medida cautelar. En nulidad electoral la medida debe resolverse en el mismo autoadmisorio de la demanda. Por ende, el traslado se hace de manera previa a proveer sobre la admisión. La decisión de la medida cautelar en nulidad electoral y en nulidad de restablecimiento del derecho de contenido electoral en las corporaciones colegiadas debe ser de sala. Esta también por disposición expresa de la ley. Los recursos, reposición y apelación cuando se profiere en primera instancia. También existe la posibilidad de solicitar medidas cautelares de urgencia en el caso en el cual no se correría el traslado previo a su resolución y se pueden levantar modificar si desaparecen los motivos que conllevaron a su decreto, lo cual es bastante poco frecuente en materia de nulidad electoral. Ahora bien, otra distinción que hace el procedimiento especial. El contenido del autoadmisorio de la demanda. El artículo 277 del Código Procedente Administrativo de lo Contencioso Administrativo nos indica que debe contener el autoadmisorio de la demanda y cómo se notifica. Entonces, se notifica de manera personal al elegido, nombrado o llamado a la autoridad que expidió el acto y a la que intervino en su adopción, al Ministerio Público y se notifica por estado al actor. Sin embargo, por disposición expresa de esta norma, siempre que se trate en unidad electoral, se debe informar a la comunidad sobre la existencia del proceso y en elecciones por voto popular se informará al presidente de la corporación. ¿Por qué? Porque se entienden en las causales objetivas que están demandados todos los miembros de la corporación. La notificación del autoadmisorio varía según sea una causal objetiva o subjetivo. Entonces, la norma establece, si se trata de las causales 5 u 8, ¿cuáles son estas? Las de no reunir las calidades, requisitos o estar en curso en alguna causal de inhabilidad o doble militancia, se notifica de manera personal a la dirección registrada, ya pues en esta era de la virtualidad de la digitalización, pues se notifica a través del canal digital, como lo establece el procedimiento ordinario. Sin embargo, si no es posible, dentro de los dos días siguientes, notificar, pues no se desconoce la dirección de notificaciones, si no es posible realizar esta notificación, dentro de los dos días siguientes se debe notificar por aviso y se entiende surtida a los cinco días siguientes de su publicación. Este aviso se debe publicar en dos periódicos de amplia circulación y esto tiene una consecuencia importante y es una figura especial, única del procedimiento especial de nulidad electoral. Ahora bien, en el voto popular, las demás causales se entenderán demandados todos los elegidos y por ende también se les notifica por un aviso común. Las organizaciones políticas a las que pertenecen estos demandados se tienen notificados a través de estos mismos avisos, las copias de las demandas y los datos quedaban en secretaría, pero pues ahora con la disposición de la obligación de enviar la demanda y la copia de sus anexos de manera previa a presentar la demanda, pues esta norma queda como en suspenso. Y los términos para contestar la demanda, es decir, tres lados de la demanda empiezan a contar a los tres días de la última notificación personal. Ahora bien, ¿qué pasa si no se cumple con la obligación de publicar estos avisos en dos diarios de amplia circulación? El procedimiento especial electoral contempla la figura del abandono. Es una forma anormal de terminación del proceso que aplica únicamente para las demandas de nulidad electoral. ¿Cuándo procede? Cuando el demandante no acredita las publicaciones en prensa para surtir la notificación en aviso, las que les acabo de comentar. ¿Cuándo se cuenta el término? El término es de 20 días. ¿20 días a partir de cuándo de la notificación del Ministerio Público? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público pues es mucho más fácil de notificar. El Ministerio Público no se va a esconder. El Ministerio Público siempre se va a conocer la dirección de notificaciones. Entonces, el término para contar los 20 días del abandono es la notificación del Ministerio Público. ¿Y cuál es la consecuencia? Se decreta el abandono del proceso y por ende se ordena el archivo del expediente. Dentro de estos 20 días, no solamente basta con publicar los avisos, sino con acreditar la publicación en el proceso. Ahora, otras particularidades del procedimiento especial electoral. La reforma a la demanda. El término es solamente de tres días siguientes a la notificación del auto de la demanda, no de los 10 días del procedimiento ordinario. Hay una provisión expresa de desistimiento en nulidad electoral. Sin embargo, aquí vale la pena hacer la diferenciación entre desistimiento y retiro de la demanda. Y, pues, la nota característica que todos conocemos por nuestras clases de procesal es, pues, cuando se encuentra trabalalitis, cuando se ha notificado al demandado. Entonces, en nulidad electoral se puede retirar la demanda, es decir, esto antes de que se notifique el demandado, pero está prohibido el desistimiento. Sin embargo, el desistimiento solamente está prohibido respecto de la demanda, porque sí se puede asistir de recursos y otras actuaciones como pruebas. Hay una prohibición especial que es la referente a acumular causales objetivas y subjetivas. Hay una norma especial que prohíbe la acumulación de causales objetivas y subjetivas, que quiere ello decir que una misma demanda no se puede invocar, por ejemplo, que un demandado tiene, está en curso en una causal de inhabilidad y a la vez que ejerció o que hubo violencia en el proceso electoral. En estos casos, lo que se debe hacer es inadmitir la demanda para que se descinda y se someta a un nuevo reparto, pues, la otra. Pero no se pueden tramitar en una misma demanda causales objetivas y subjetivas. Sin embargo, sí se puede tramitar en las causales genéricas del artículo 137 con las objetivas y las causales genéricas del artículo 137 con las subjetivas. La provisión solamente está para objetivas y subjetivas. Otro tema especial en unidad electoral, la acumulación de procesos. El trámite de acumulación de procesos es completamente diferente al procedimiento ordinario. Y si bien no se pueden tramitar en un mismo proceso causales objetivas y subjetivas, hay unas reglas de acumulación particulares. Entonces, la norma establece, en una sola sentencia, artículo 288, se deben tramitar los procesos o se deben resolver, perdón, los procesos contra el mismo nombramiento o una misma elección cuando se invoquen irregularidades en votación o en los destrutivos. Entonces, causales objetivas. Se acumulan los que se refieren al mismo proceso electoral. ¿Por qué? Para estudiar de manera conjunta estas irregularidades y pues evitar decisiones contradictorias. De igual forma, en las causales subjetivas, cuando se invocan faltas de requisitos o que la persona está en curso en alguna causal de inhabilidad, se refieren a un mismo demandado, se pueden acumular todas las causales subjetivas respecto del mismo demandado. ¿Cómo se tramita la acumulación? Aquí se informa en las corporaciones por parte de la secretaría que existen otros procesos en contra del mismo demandado o en contra de la misma elección. Los procesos que están en curso en los despachos se ordena que permanezcan en secretaría hasta tanto estén en punto de la notificación del demandado. Hasta tanto ya los demandados han sido total, pues, notificados, debidamente notificados, y se ha vencido el término de traslado a la demanda. Y una vez están todos los procesos en el mismo estado, se hace una diligencia de sorteo. Aquí no es el primero que conoció, como en el procedimiento ordinario, sino que se hace una diligencia de sorteo entre todos, pues, entre los ponentes o entre los jueces que tienen estas demandas en su conocimiento. En los juzgados, pues, como no hay una secretaría común, se remiten directamente los expedientes entre los despachos. Ahora bien, el proceso. El proceso como tal tiene las mismas etapas del procedimiento ordinario. La primera etapa queda desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial. La segunda, desde la finalización de la audiencia inicial hasta la que termine la audiencia de pruebas. Y la tercera, desde que termine la audiencia de pruebas hasta la notificación de la sentencia. Sin embargo, las modificaciones introducidas por la ley 2080 en materia de trámite de excepciones y de sentencia anticipada resultan plenamente aplicables al procedimiento de nulidad electoral. Entonces, ¿cuáles fueron las modificaciones introducidas en materia de excepciones? El trámite de excepciones previas. Recordemos que nos hizo la diferencia entre excepciones previas con pruebas o sin pruebas. Y de mérito, nominadas o innominadas. Las excepciones previas que todos conocemos están consagradas en el artículo 100 del Código General del Proceso. Falta de jurisdicción o competencia. Compromiso, clausula compromisoria. Y de existencia del demandante o del demandado. Incapacidad o de representación. Ineptitud de la demanda. Esta es muy, muy común en nulidad electoral. De hecho, creo que es la que más se ve en materia de nulidad electoral. Falta de la prueba de la calidad que se actúa. Pleito pendiente. Inulir litis consortes necesarios. Falta de citación de otras personas que deben concurrir. Y falta de notificación o notificación del autoemisorio a una persona distinta al demandar. Excepciones de mérito nominadas, que son las antes conocidas como excepciones mixtas. Posa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta, legitimación de la causa y prescripción del sentido. ¿Cómo se tramitan esas excepciones a partir de la modificación de la ley 2080? Presentadas las excepciones, se corre traslado por el término de tres días. Este traslado de conformidad con el artículo 175 del CEPACA. Durante este término se podrían subsanar los defectos, si son, pues, subsanables, o solicitar pruebas respecto de las excepciones. Si se trata de excepciones previas que no necesitan pruebas para ser resueltas, se resuelven a través de un auto escrito antes de la audiencia inicial. Si son excepciones previas que requieren prueba para su resolución, en ese auto se decretan las pruebas y se practican y se resuelven en la audiencia inicial, como pues estaba contemplado antes en el original artículo 180. Ahora bien, si son las excepciones antes denominadas mixtas, ahora de mérito nominadas, las de caducidad, transacción, falta de ley manifiesta la legitimación en la causa, se deben resolver a través de sentencia anticipada. Y esta sí que es una gran modificación. Recordemos que antes las excepciones previas y las de mérito nominadas o mixtas se resolvían en la audiencia inicial del artículo 180. Ahora, retomando, las previas que no requieren prueba se resuelven en un auto escrito anterior a la audiencia inicial. Las que requieren prueba se decretan las pruebas en ese auto, pero se resuelven en la audiencia. Y las de mérito nominadas no se resuelvan en ese auto ni en la audiencia, se resuelven a través de sentencia anticipada. Ahora, ¿cuándo hay lugar a proferir sentencia anticipada? Son dos grandes momentos. Antes de la audiencia inicial, cuando se trata de asuntos de puro derecho, cuando no hay lugar a practicar pruebas, cuando solo hay pruebas documentales, las que se aprueban, las aportan con la demanda y la contestación, o cuando las pruebas que solicitan las partes no reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y eficacia. En todos estos eventos, el juez, una vez surtido el traslado de la demanda, el juez o magistrado, pues puede proferir un auto, que vamos a ver con más detalle a continuación, en el que indica las partes que se proferirá sentencia anticipada, indica la causal de la sentencia anticipada y pues resuelve otras, otros asuntos que serían resueltos en la audiencia inicial. Este es el primer caso o hipótesis de sentencia anticipada. ¿Cuál es el segundo? En cualquier estado del proceso. ¿Cuándo? En cualquier estado del proceso. ¿Cuándo? En cualquier estado del documento. En cualquier estado de la presentación de las partes. ¿Cuándo? Se encuentra aprobada una excepción de mérito nominada. Insista en caucidad, transacción, falta de manifiesto de legitimación en la causa, etcétera, etcétera, etcétera. O cuando hay allanamiento o transacción y muy poco viable en nulidad de lectura. Ahora, en el auto en que se anuncia la sentencia anticipada, ¿qué se resuelve? Se resuelven las excepciones previas que no requieren prueba. Usted decide sobre la posibilidad de dictar sentencia anticipada y se indica la causal por la cual se va a dictar sentencia anticipada, se fija el litigio, se decretan las pruebas y se corre traslado para legar de conclusión. Cada una de estas decisiones y estas actuaciones tiene que respetarse los términos de ejecutoria correspondientes, es decir, una vez enfirme la decisión sobre excepciones previas y fijación de litigio y pruebas, se empieza a correr traslado para legar de conclusión, no es que se haga todo de manera simultánea, simplemente se hace en una misma providencia, pues con el fin de ejercicio y con el fin de cumplir el principio de concentración y pues para agilizar el proceso, pero pues respetando siempre el debido proceso y sin necesidad de permitir ninguna etapa procesal. Ahora bien, las audiencias, cuando no hay sentencia anticipada antes de audiencia inicial, las audiencias siguen siendo las mismas, la audiencia inicial, la audiencia de pruebas y la audiencia de alegaciones y juzgamiento. En materia de nulidad electoral, en cuanto a la audiencia inicial, hay una norma especial que indica que no se debe hacer ni antes de los cinco días ni después de los ocho días del auto que fija la fecha para el efecto. En audiencia inicial, conforme al artículo 283, tiene unos requisitos o unas etapas especiales, son las mismas del ordinario, pero son menos. Entonces, igual está la etapa de saneamiento del proceso. La decisión de aceptaciones previas pendientes, recordemos que en las que no requieren prueba, se resuelven en el auto antes de la audiencia inicial, se fija el litigio y se decretan las pruebas. Aquí claramente no hay etapa de conciliación, las medidas cautelares tampoco, porque, pues recordemos que se deben resolver en el auto emisor de la demanda. Luego, en la audiencia de pruebas, en la que se practican las pruebas decretadas en la audiencia inicial y la de alegaciones y juzgamiento, de ellas se puede prescindir de conformidad con lo establecido en el artículo 181, igual. Y se puede hacer que las partes presenten sus alegatos por escrito y la sentencia igualmente por escrito. El régimen probatorio en materia de anulidad electoral se rige por los medios de prueba del Código General del Proceso. Recordemos que las entidades públicas no pueden confesar y es carga de la Registraría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral en los procesos en que haya intervenido, haya intervenido en la expedición del acto demandado, a llegar a los antecedentes del acto. Esto se ve en el auto admisorio de la demanda. Pero, pues, en régimen probatorio son, pues, admisibles todos los medios de prueba. Las reglas son las mismas del procedimiento ordinario. Acá si no hay un procedimiento especial y, pues, en lo no regulado nos vamos al Código General del Proceso. Ahora bien, la sentencia tiene las mismas tres partes que afectó a las providencias antecedentes, parte considerativa y parte resolutiva. Sin embargo, en materia de anulidad electoral tenemos unas disposiciones especiales en cuanto a los efectos o consecuencias de la sentencia. ¿Qué nos dice la norma? Cuando la causal invocada es la a la que se refiere el numeral primero, el 275, violencia, se debe repetir o realizar la elección en el puesto o puestos de votación afectadas, sí se afectó más del 25 por ciento del censo electoral de una circunscripción. Se debe repetir en toda ello. Es decir, si se acredita el cargo de violencia en ciertos puestos de votación, solamente se repiten esos puestos. Pero si se afecta más del 25 por ciento del censo electoral, se debe repetir en toda la circunscripción. Por eso hay algo muy importante en materia de anulidad electoral, que es la incidencia, porque no toda irregularidad da o provoca la anulidad electoral. Puede que haya irregularidades, pero no tengan incidencia del resultado final y, por ende, no se genere la anulidad. Entonces, esto es lo que más o menos se quiere regular con esta disposición. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia? Se cancelan las credenciales de los elegidos y se declaran las elecciones de los que tienen derecho a ello. Un ejemplo claro fue lo que pasó con Senado 2014-2018 en las famosas curules del Partido Mira. Ahora bien, cuando la anulidad electoral se da por las causales 5 de octava, ¿cuáles son? Faltas de requisitos o calidades o está en curso en alguna causal de inhabilidad o doble militancia. La consecuencia es que se cancela la credencial del elegido. Y cuando la causal es por la anulidad, perdón, es por la causal CETS, relacionada con los jurados, el parentesco entre jurados y candidatos, se anulan únicamente los votos del candidato respecto de quién se configura. La notificación de la sentencia se hace de manera personal al día siguiente a su expedición a las partes del agente del Ministerio Público. Si a los dos días no se logra por algún motivo la notificación personal de la sentencia, se fija un édito solamente por el término de tres días. Esto es una norma especial de nulidad electoral. Y una vez ejecutoriada, se debe comunicar a las entidades u organismos correspondientes para, pues, su correcto cumplimiento. Aclaración y adición de la sentencia. Términos más cortos. Solamente son dos días. Se cuenta la oportunidad para solicitar la aclaración y la adición de la sentencia en materia de nulidad electoral. Solo es de dos días siguientes a la notificación de la providencia. Solamente la pueden pedir las partes del Ministerio Público. La decisión se notifica por estado al día siguiente de adoptada y no admite ningún recurso. En materia de nulidad electoral, hay una norma especial que establece causales especiales y taxativas de nulidades originadas en la sentencia. Entonces, en nulidad electoral, las únicas causales de nulidad original en la sentencia son la falta de competencia funcional, la indebida notificación del autoadmisor de la demanda, la omisión de la etapa de alegaciones. Por eso es tan importante lo que les decía en el auto que establece que se va a dictar sentencia anticipada a respetar las etapas y está tanto una vez están ejecutorias todas las decisiones para alegar de conclusión y que la decisión sea adaptada por un número inferior a los magistrados previstos en la ley. No sé si la salda es de tres y solamente la dos y sin ninguna justificación, no hay permiso, pedimento. Y el auto que resuelve sobre estas nulidades cuando se invocan causales ajenas a estas, se resuelve de plano y no es susceptible de ningún recurso. Adicionalmente, existe una norma especial en nulidad electoral, todo esto encaminado a que las decisiones pues queden y firmen lo más rápido posible y es que hay una previsión expresa de presentar peticiones impertinentes y recursos y nulidades improcedentes. Estas se toman como maniobras dilatorias y son sancionables en ejercicio de las facultades correccionales del juez con multas de 5 a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En cuanto a los recursos, pues proceden los mismos recursos del procedimiento ordinario. Tenemos la reposición, la apelación, la queja y la súplica. Sin embargo, por regla general, pues ahora con la 2080 la reposición procede contra todos los autos proferidos en el procedimiento, el proceso, perdón, salvo norma en contrario. Y en materia nulidad electoral tenemos norma en contrario. Como ya les indiqué, no procede el recurso alguno contra el autoadmisorio de la demanda ni contra el inadmisorio y pues tampoco procede reposición contra las sentencias. La apelación procede contra el rechazo de la demanda o su reforma. La terminación del proceso contra los que deciden las medidas cautelares en primera instancia, los que presiden sobre terceros, sobre los que niegan pruebas. Pero recordemos que el término para apelar en un día electoral es solamente dos días. La queja, pues procede cuando no se concede la apelación. Y la súplica contra los autos que son apelables por su naturaleza que se profean en única o segunda instancia. Aquí también tenemos un término especial, es de dos días. Acá recordamos entonces las provincias no susceptibles de recurso en materia de nulidad electoral. Admisión y inadmisión de la demanda, el que acumula procesos, el que rechaza una nulidad procesal, el que concede o admite una apelación de sentencia, el que declara audición a una sentencia o una providencia. Ahora bien, en cuanto a la apelación de autos y sentencias, frente a este punto hubo una modificación grande en la 2080. Sin embargo, en el procedimiento electoral esta modificación no aplica porque tenemos normas especiales. Entonces, la apelación de autos se sigue tramitando igual, se presenta de manera directa en subsidio cuando sea procedente. Si la decisión apelada se profere en audiencia, se debe presentar el recurso allí mismo. Si la decisión se presenta por escrito, el término es de dos días, debe sustentarse de una vez. Los traslados se da traslado a los demás sujetos procesales. Se concede por el juez que profere la decisión y se remite al superior, quien resuelve el recurso de plan. Esto en autos. En cuanto a sentencias, no aplica las modificaciones de la 2080. Entonces, el término para apelar las sentencias es de cinco días en unidad electoral, no es de diez días como en el procedimiento ordinario. Si no se sustenta, pues se declara desierto. Si se sustenta, se concede y se remite al superior. En segunda instancia, se admite el recurso. Se sigue corriendo traslado a la contraparte por el término de tres días y al ministerio público por el término de cinco para que presente conceptos y sí lo obtienen y se profere sentencia. En el procedimiento ordinario se suprimió y se modificó el trámite de apelación de sentencias. Insisto, en unidad electoral sigue aplicando este procedimiento tal cual. Duración del proceso, como les indiqué desde el principio, en única instancia, solamente seis meses. En dos instancias, un año por disposición constitucional. Proceden los recursos extraordinarios de revisión y recursos extraordinarios de unificación de jurisprudencia. según corresponda y pues deben aplicarse las causales establecidas en la ley para cada uno de ellos. Y en los aspectos no regulados, en nuestro procedimiento especial, acudimos al procedimiento ordinario del Código Procedimiento Administrativo y lo Conciencioso Administrativo y en lo no regulado allí al Código General del Proceso. Entonces, en conclusión y para recordar y sintetizar un poco lo que se ha dicho en esta conferencia, el medio de control de nulidad electoral está instituido para revisar la legalidad de los actos de elección, nombramiento o llamamiento en su medio de control objetivo de legalidad. Por ende, no son admisibles pretensiones de restablecimiento del derecho. Los actos de contenido electoral sí se tramitan a través de los medios de control ordinario y el procedimiento ordinario como nulidad y nulidad de restablecimiento del derecho. Las causales de nulidad electoral son las genéricas del artículo 137 y las especiales del artículo 75 que se clasifican en objetivas y subjetivas. Las dos últimas, pues, no se pueden acumular por prohibición legal expresa. La competencia para conocer del medio de control de nulidad electoral está en cabeza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tenemos un procedimiento especial con términos más cortos, figuras especiales y decisiones que deben ser adoptadas en momentos específicos diferentes al procedimiento ordinario. Actualmente no tenemos requisito de procedibilidad. El término de caducidad es de tan solo 30 días. Es una acción pública para que se puede, puede ser ejercida por cualquier persona sin necesidad de abogado. Las medidas cautelares se resuelven en el autoadmisorio previo traslado, pero debe ser en el autoadmisorio de la demanda por disposición expresa legal. Tenemos figuras especiales como el abandono y la prohibición del desistimiento, no así del retiro de la demanda. Tenemos las mismas tres audiencias del procedimiento ordinario, audiencia inicial, audiencia de pruebas, audiencias de alegaciones y juzgamiento. Y en cuanto a las modificaciones de la ley 2080, resultan aplicables salvo lo que tiene que ver con el trámite de la segunda instancia de autos y sentencias. Entonces, pues, espero que haberles dado algunas luces en cuanto al procedimiento especial de la anulidad electoral. No sé si tengan algunas preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Doctora Sonia, muchas gracias. Sin duda, una mañana muy entretenida, muy completa, muy hilada a toda su conferencia. Le agradecemos mucho. En efecto, a medida que, pues, estoy avanzando aquí en el chat, surgieron preguntas. Y en esa medida le transmito las preguntas que llevan el orden de su conferencia. Le transmito la pregunta, la primera. Por medio del medio de control de anulidad electoral, ¿se puede controvertir un nombramiento en la rama judicial, en un juzgado? Bueno, frente a este punto hay que tener en cuenta algo. Y es que, como lo dije al final, el medio de control de anulidad electoral es un objetivo de legalidad. Entonces, si lo único que se pretende con la anulidad es que se anule el nombramiento, se retire el ordenamiento jurídico sin ninguna pretensión de restablecimiento del derecho, se podría invocar el medio de control de anulidad electoral. Sin embargo, teniendo en cuenta que los nombramientos del personal de los juzgados y los tribunales se hacen a través del sistema de carrera administrativa. Y normalmente siempre hay una pretensión de, es que no deberían nombrarlo a él, sino deberían nombrarme a mí porque él no cumplió rechicitos, porque no tenía la experiencia, porque no reunió el orden, etcétera. Entonces, jurisprudencialmente se ha establecido que cuando se trata de asuntos de carrera administrativa y de restablecimiento del derecho, el conocimiento de los mismos va a la sección segunda y se tramitan por nulidad de restablecimiento del derecho. Entonces, si solamente se pretende la nulidad de la elección sin ningún restablecimiento directo ni automático, sería nulidad electoral. Pero, como son normalmente temas de carrera administrativa y siempre hay involucrado o puede generarse un restablecimiento automático, no se va o se tramita por nulidad de restablecimiento del derecho de competencia de la sección segunda en el Consejo de Estado, en tribunales y pues en los juzgados de Bogotá. Doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿de una sentencia que declara la nulidad electoral podría derivar acciones disciplinarias? Sí, claramente son procesos diferentes, ¿no? O sea, el objeto de la nulidad electoral es simplemente verificar la legalidad del acto de elección, nombramiento, llamamiento. Pero si en el, por ejemplo, si se trata de unas irregularidades en el procedimiento y estas irregularidades también constituyen falta disciplinaria, pues se podría generar un proceso de esta naturaleza o incluso penal. Sin embargo, quiero dejar claro que se trata de asuntos, pues, de objetos completamente diferentes, pero no es óbvio para que por un mismo hecho se generen investigaciones de orden disciplinaria o incluso de orden penal. Doctora, le transmito la última. ¿En una acción electoral se puede pedir como pretensión que un caso de sentencia favorable se inicie un proceso disciplinario en contra de quien hizo el nombramiento y el nombrado? No, no. Como les decía, son objetos diferentes y procedimientos diferentes, procesos diferentes. Entonces, puede que con ocasión el resultado del proceso de nulidad electoral se establezca en el proceso disciplinario, que eso constituye falta disciplinaria. Lo máximo que se puede hacer en el proceso de nulidad electoral es remitir copias a las autoridades competentes. O la persona interesada puede iniciar a la vez el proceso disciplinario, pero en el proceso de nulidad electoral no tenemos competencia para decidir nada en materia disciplinaria, porque, pues, nuestro objeto es simplemente la legalidad del acto de elección, nombramiento y llamamiento. Nosotros no tenemos competencia de lo disciplinario. Si se evidencia que puede haber alguna falta disciplinaria, remitimos copias a la autoridad competente y ya. Pero no, nosotros no podemos pronunciarnos en materia disciplinaria. Muchas gracias, doctora Sonia. Muchas gracias por su conferencia. Muy generoso usted con la Escuela Judicial. Le agradecemos las respuestas que nos regaló al público. Nos despedimos. No, sin antes, pues, agradecer su participación y que tengan un feliz resto de día. Y muchas gracias, doctora Sonia. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias por ver el video.